Muchas bendiciones a todos nuestros seguidores, y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy les vengo a traer. No hagas esto teniendo tu periodo. Hoy en día, la gran mayoría de las mujeres, consideran el periodo menstrual como el infierno porque sufren de molestias e incomodidad, mientras que otras, suelen ser muy bendecidas, sin ningún tipo de molestia ni dolor. Durante todo el ciclo menstrual, podemos llegar a sufrir algunos trastornos que son los que suelen hacer mucho más pesado todos estos días. Para que logremos evitar sufrir algunos síntomas, debemos de tomar en cuenta, muchísimas cosas para que no lleguemos a cometer ningún tipo de error, que nos hagan pagar las consecuencias. El sexo sin protección. Existen muchas mujeres que sienten asco, con el simple hecho de tener relaciones sexuales durante todo el proceso de su periodo, mientras, que hay otras mujeres, que lo disfrutan al máximo, si usted es una de ellas, te podemos recomendar, que siempre utilices los preservativos, debido a que si llegas a hacerlo sin ningún tipo de protección, puedes llegar a contraer cualquier tipo de infección. Pero, si eres de esas que no les agrada que utilicen preservativos, te recomendamos que no tengas una relación sexual, hasta que no se termine tu periodo, con la finalidad de que puedas evitar todas las infecciones. No es nada recomendable que hagas esto, debido a que usted se encuentra perdiendo mucha sangre durante todo este tiempo y la comida solo te va a hacer sentir lleno de muchas energías. Manténgase alejado de trabajo físico. En caso de que llegues a sentir molestias de la espalda y el estómago, debes mantenerte lo más alejado que puedas de todo el trabajo físico, que sea pesado, en su defecto fuerte, debido a que este tipo de esfuerzo empeora todo su dolor. En caso de que seas de esas mujeres que no llegan a sentir ningún tipo de dolor, durante todo su periodo, no tienes que evitarlo, puedes hacer todas tus rutinas de ejercicios de una manera muy normal. Comida rápida. Tu estómago, te va a cantar toda una melodía muy distinta, luego de que hayas consumido una comida, que no sea muy saludable, durante todo este tiempo. ¿Cómo? Debes de tratar de no comer esa comida, que es poco saludable. Mientras, que si llevas una buena alimentación sana y a su misma vez equilibrada, esto te va a ayudar a reducir todas las molestias, todo lo contrario de las grasas y los azúcares. El calcio, las frutas y las verduras, son las más recomendadas durante el periodo de la menstruación. Medicamentos. No debes de tomar aspirina, todo el ácido acetilsalicílico, suele tener un efecto anticoagulante, y es esto mismo que hará que se pueda producir un sangrado, mucho más abundante que el habitual. Para todos los dolores menstruales, te recomendamos que utilices fármacos, como lo es el ibuprofeno, sin la necesidad de tener que abusar de ellos. El frío, es un muy mal compañero, le recomendamos 100% un baño de agua tibia, para que puedas reducir los dolores, o de la misma forma puedas aplicar el calor en la parte del abdomen. Malos hábitos. Todas las bebidas gaseosas, cualquier tipo de alimento o bebida, que pueda contener cafeína, el alcohol y el tabaco, son todos los vicios que debes evitar para que se aleje todo el dolor que se produce durante todos estos días. Consejos para su beneficio. No tomes agua de hielo, debido a que conduce a la sangre menstrual que queda en la pared uterina, lo que hace que contribuya a un quiste y el cáncer RAM, después de unos 5 a 10 años. No es recomendable que tomes agua de soda. No coma pepinos, porque la sustancia que suelen poseer, pueden llegar a causar un poco de líquido, para que se puedan alojar en las paredes del útero. Si te gustó esta información, compártelo con todos tus amigos de Facebook, puede ser muy importante para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!